Dios dice hoy, en cada amanecer te regalo una nueva oportunidad para crecer, para amar y para hacer luz en este mundo. No temas a lo desconocido, pues yo estoy contigo en cada paso del camino. Confía en mi plan para ti y deja que mi amor te guíe hacia tu propósito.